Comparicuna, comaricuna, yaicuy camuña corrol nichicta, unanpunchao jacinta y camusun huy wacunata, jacu cumparicuna, jacu! Comparicuna, comaricuna, yaicuy camuña corrol nichicta, unanpunchao jacinta y camusun huy wacunata, jacu cumparicuna, jacu! Comparicuna, comaricuna, yaicuy camuña corrol nichicta, unanpunchao jacinta y camusun huy wacunata, jacu! Comparicuna, comaricuna, yaicuy camuña corrol nichicta, unanpunchao jacinta y camusun huy wacunata, jacu! Comparicuna, comaricuna, yaicuy camusun huy wacunata, jacu! Comparicuna, comaricuna, yaicuy camusun huy wacunata, jacu! Comparicuna, yaicuy camusun huy wacunata, jacu! Comparicuna, yaicuy camusun huy wacunata, jacu! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video